Cuando él me prende un cedrán, él me parla de tu paz, yo voy a la vida rosa Él me dice de un amor, de un mundo todo Bueno, yo quiero que el DJ, que nuestro equipo técnico me ponga en su sitio así como para que Le damos un inicio con baile a este brunch Porque de verdad que los domingos y en familia Porque ya somos familia, no es la primera vez que estamos en el brunch like a roast con Lola, su equipo Feliz, gracias por acompañarme en esta tarde Porque yo, escuchen bien, yo vine a desestresarme, a dejar esos oficios de la casa, las mías, no les saben ¿Qué viniste a buscar hoy? A conocer mucho, eso es el negocio y el negocio no funciona Hacer que se lea el día de luz verde, ustedes saben Y para que el caballero bien puesto, cuente que vine a buscar en este brunch espectacular Con esta comunidad de leaders, tuya líder Santo González viene con ser persona y enseña a todos cómo ganar un contrato de ruido de Estados Unidos Anótenlo, anótenlo Gracias, realmente yo le doy una música gitana con personas que he tenido la misma visión que el mío Poderoso, conectar con personas que tienen mi visión ¿Cómo te sientes? Coquete Esta era la actitud y tu gitana Bueno, yo me siento feliz de compartir con tanta gente maravillosa Señores, eso se nota En la sonrisa, en el respiro, en la seguridad En todo Tenemos que invitar a todas las chicas que pasen por la misa de Natruki Que está aquí Pasen a buscar su favorito, su premita Gracias, Cate, por apoyarnos en este evento Adelante ¿Dónde están las mujeres esta tarde? ¿Dónde están las damas? ¿Dónde están? Quiero escuchar A los caballeros, damas, denle un fuerte aplauso a los hombres que están aquí Mi filosofía de vida con hispanas influyentes es que las damas tenemos un super poder Y que podemos apreciar al caballero que tenemos al lado Este es el tiempo de nosotras las mujeres Pero es el tiempo también de andar muy bien acompañadas Así que yo estoy muy contenta de que hoy tengamos grandes hombres que estén aquí Que incluso están siendo patrocinadores de este brunch Muchachito, fuerte el aplauso para los caballeros y empresarios que están aquí Vamos a hablar un poquito de hispanas influyentes Aquí están de la primera edición De la segunda edición y la tercera edición que es la que vamos a tener con él ahora Antes que nada quiero darte las gracias a ti especialmente y también a Lola por crear espacios como este Donde tú no sabes quién te puede cambiar la vida Porque déjenme decirles que el año pasado fue que yo conocí en este evento en La Bien Rose Que conocí a Yanely y mire que gracias a La Bien Rose pues estoy hoy en hispanas influyentes Y que es un proyecto de verdad que me encanta porque de otra forma tal vez mi historia no hubiese llegado a tantas mujeres Entonces que con una palabra, un mensaje pues yo sé que puede transformar su vida Gracias Yanely Bueno, mi historia es una historia de resiliencia también Es una historia que se transcribió en mis horas influyentes gracias a Yanely porque yo no quería contarla Era una historia que estaba en un baúl bien guardada Y a través de ella también decidí escribir mi propio libro Esta historia es para concientizar a lo que es la salud mental Lo que es las adicciones de drogas Y a lo que conlleva una depresión cuando no buscas ayuda en el momento que lo necesitas por profesional Una frase que me encanta porque a mí me gustan los cambios Entonces siempre digo Siempre queremos cambiar al otro Pero yo siempre digo Sé tú el cambio y quieres ver el mundo Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero entregar un reconocimiento también a una joven, una mujer hermosa, que haga reconocimiento para ti por todo lo que tú haces con nosotras en la comunidad. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias y Yo sé que esta mujer aquí le nació que jamás quisiste irá a irme a mí Se atreve a comentar que ella me dejó mi mirar que aquí es mi piedad Tal vez yo me va a respetar y no llamarte más Tal vez yo me va a respetar y no llamarte más Tal vez yo me va a respetar y no llamarte más Tal vez yo me va a dejar con toda la felicidad Que quieras un román de paz No sé que te lo sé, que te estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la ilusión que estás Que quiero volar Tal vez yo me va a respetar y no llamarte más Tal vez yo me va a renunciarte y no desearte más Tal vez yo me va a dejar con toda la felicidad Que quieras un román de paz No sé que te lo sé, que te quedas perdiendo más No sé si te das cuenta con la ilusión que estás perdiendo más Tal vez yo me va a dejar con la ilusión que estás perdiendo más Tal vez yo me voy a dejar con la ilusión que estás perdiendo más Tal vez yo me va a dejar con la ilusión que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la ilusión que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la ilusión que estás perdiendo más Yo tengo un humo que nada más sé yo y es que me vendo el romo Pa' que me brindan bebidas si ya saben cómo somos